Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal estáis, grandullones? Y bienvenido al mundo ira. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Bueno, aquí os presento la motoazada, ya lo sabéis por mis vídeos, la Sport Garden, la MZ500S. Va muy bien, amigos. Va por transmisión de... Si os dais cuenta, tiene un motor HV de Honda. Y tiene una... Va por transmisión de correa y al eje del rotabato va por una cadena. Y un moto de cuatro tiempos. Va muy bien, va muy cómoda. Y va muy, muy, muy bien. Bueno, pero antes de nada, ya que le dais like a mis vídeos, unidos a mi canal, amigos. Bueno, el otro día labramos la mitad del cuartel este grandísimo que hay aquí. Lo labramos con la condición de reventar las castañuelas. Que hay ya algunas ahí. Mira, aquí lo veis, ¿eh? Ya están saliendo. Ahí hay castañuelas. Ahí la tenéis. Pegotoncito. Ahí tenéis conejillos. Van saliendo por ahí adelante. Hay pegotones por allí. Hay aquí otro pegotoncillo. Ahí va, ¿ves? Van saliendo estos. ¿Por qué hago esto? Por una sencilla razón. Para evitar echar herbicida en el tiempo de siembra. ¿Por qué? Porque el herbicida que mata la castañuela es el glisafato. Y es un verdadero coñazo. Y sobre todo si va a sembrar bulbo. ¿Sabéis cómo voy a sembrar aquí los LA, el Lilium? Pues que ya está, vamos, hay algo y vamos a aprovecharlo lo mejor, todo lo que podamos. A ver, qué trabajo nos ha costado pedir. Y vamos a viajar el terreno este. Es que es un cuartel bastante grande. Si os dais cuenta, ya está la fresia andando, ¿eh? Esto va súper rápido, la fresia va súper rápido. Y nada, le vamos a dar un repasito, como siempre, para evitar, lo que reitero siempre, de evitar herbicida a toda costa. Sobre todo el glisafato. Este cuartel, la mitad le dimos el otro día y ahora le vamos a dar esta a lo largo. Para después labrarlo a lo ancho. Que es más cómodo. Todo esto se hace por la condición de que no se utilice para destruir la hierba, para sacarla. Ahí antes saqué unas bolas de castañuela que están empezando a echar las balleritas chicas, o sea, a enraizarse. ¿Vale? Y lo vamos a ver y lo vamos a sacar todo lo que tiene. A ver, antes que se mete para abajo. Vamos a mirar por aquí. Vamos a ver, hay una pellota. Mira, mira, ya está echando aquí. Está muy bajo. Mira. ¿Ves? Mira, aquí hay una pellota. Está echando las primeras. Y este es el problema que tenemos. Lo voy a la pellota. Ahí está la pellota de la castañuela. Esta no creo que llegue yo. No. Está muy honda. Y este igual. Este es el problema que tenemos. Que de una pellotita chica, ¿ves? Están saltando algunas más. A ver. Y tenemos que ir controlando que no se haga. A ver. Que no se haga una manta otra vez. Entonces le metemos... Sacamos la pellota de ahí. Porque la única manera de matar la castañola es simplemente, y simplemente con el herbicida. Mira, a ver si me muevo aquí. Mira. Esta es otra pellota. Mira que vi yo. Esta como la lluma mide. Y que está malamente creada. Era muy puñetera. Y esta ha sido profunda, ¿eh? Y además está verde, verde, verde. Está de antes. Ya hace que... Hace un ratito. Ahí está. Ya llegó este. Ah, por aquí va. Mira cómo van los... Los bulbos. Los Lilium. Los Lilium, perdón. Los... Las frecidas. Y vamos a darle la mitad de este cuartel que tiene 1200... Por ahí, 1300 metros. Esto tiene... Muchos metros. Este cuartel es inmensa de grande. Y lo vamos a hacer, pues, en un par de beso tres. Con la moto asada. ¿Por qué la moto asada y no la agria grande? Porque podemos recortar por los postes. ¿Ve? Podemos recortar haciendo sisa en los postes. La otra no podemos. Entonces dejamos algunos flancos ahí y los recortamos. Y la mandamos a huertas. Nos podemos arrimar a la vera. Y nos podemos hacerlo todo bien. ¿Sabes? Este es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Que no es fácil. Pero bueno, se hace. Y ahí lo tenéis, amigos. Ahí lo tenéis. Y a la vera esa le voy a echar el hordaco. Que es un herbicida que lo que hace es simplemente quema la hoja y quema la hierba. Y previene que salga la nueva. Y ya está. Pero no taca el suelo. Como el glisofato que deja residuos. Y viene esto. El perillaje. Y este es el planteamiento que tenemos. Sembra. Esto es la fresia. Y sembra aquí. Y allí para abajo. Vamos a sembrar el hilo también. Bueno, amigos. Pues este es el vídeo que yo quería subir. Para que veáis cómo va el tema de... De lo que estamos haciendo constantemente. Que no estamos trabajando de momento. No estamos trabajando con la agria. No más es para sulfatar o de momento. Luego empezar más a cargar acá y hacer historias. Ya veréis vídeos. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Ahí tenéis. Os dejo la marca que va muy bien. Me la han recomendado bastante gente. Esto no lo abra como la agria 3001, ¿eh? Os lo digo ya. Esto no lo abra. No tiene la misma fuerza. Esto es de 6,5. El otro tiene 7 y pico. Pero vamos. Que es como si te hubiera dicho. La agria 3001. Tiene mucha potencia. Porque es un motor de dos tiempos. Y va muy bien. El problema que tiene. Pues eso. Está guasnía. Está... Tengo que hacer un arreglo bastante considerable. Y por los socios no puedo tocarlo. Entonces decidí comprar esto. Que me está yendo bastante bien. Ya sabéis, amigos. Si tenéis alguna duda. Escribidla debajo del vídeo. ¿Sabes? Escribidla debajo del vídeo. Que la responderé lo más breve posible. Y ya está. Y a darle like. Uniros a mi canal, amigos. Uniros a mi canal. Así que hasta el próximo vídeo. Adiós.